Muchas cosas se han dicho en torno al mejoramiento de la educación en nuestro país y sin embargo poco se sabe sobre las técnicas que permitirían obtener una mejor enseñanza. Esta semana se realizó un seminario llamado Evaluación Auténtica y Aprendizaje Efectivo en la Era de la Medición en la que se presentaron diversos mecanismos que ayudarían a optimizar el aprendizaje y donde se compartieron las últimas tendencias pedagógicas. Queremos conversar más sobre este tema, para eso nos encontramos con uno de los exponentes, el catedrático español y doctor en educación Miguel Ángel Santos Guerra. Buen día Miguel Ángel, ¿cómo le va? Buenos días, bien hallada, muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted por acompañarnos tan temprano pues. Miguel Ángel, mucho se habla de, en Chile tenemos varias pruebas estandarizadas, una de ellas es el SIMSE y mucho se habla dos veces al año cuando aparecen los resultados del resultado y tal. Parece necesario, me dice la intuición, a veces tener un instrumento para medir y estandarizar lo que está pasando en todas las escuelas del país. Pero también, me dice la intuición, que no hay que quedarse con este resultado, este u otro, como la única herramienta para calificar lo que pasa con la educación. ¿Cuán importantes son estos test estandarizados? Bueno, yo pienso que la evaluación ha de ser un medio para la mejora, pero no el fin al que hay que tender para quedar mejor clasificados en un ranking que se situaría de mayor a menor y en función de ese ranking tener unos apoyos o unos beneficios por quedar mejor o peor situado. Yo entiendo la evaluación como un fenómeno diferente, un fenómeno que permite comprender, que permite mejorar, que permite tomar decisiones sobre cómo el fenómeno de la enseñanza, el fenómeno del aprendizaje, se hace de mayor calidad. De modo que, a mí, esas visiones tendentes a considerar la evaluación como un fenómeno de medición, de competición, de competición incluso de lo que no puede compararse, porque unos parten de unas condiciones muy desfavorables y otros de unas condiciones mejores. Y se está comparando lo incomparable. Claro, el simse de un colegio o de un estudiante muy vulnerable, es imposible de compararse con el número del simse que haya obtenido un estudiante que tiene por nacimiento o cultura en la casa o índice de vulnerabilidad que sea mejor. Pero claro, entonces cuando se concibe la evaluación de esta manera, de esta manera que es radicalmente injusta para el más desfavorecido, se atenta no solamente a la lógica, se atenta a la justicia. Porque se beneficia al que de salida tiene más. Dice Bernstein que el ritmo de los aprendizajes que hay hoy en las escuelas es tan acelerado que hace falta tener una segunda escuela en la casa para seguirlo. Pero hay quien no la tiene, esa segunda escuela en la casa. Entonces, a esa persona que no tiene esa segunda escuela en la casa para seguir esos aprendizajes acelerados, la evaluación entendida de esta manera le perjudica. Y yo digo muchas veces que la evaluación no es solo un fenómeno técnico, es un fenómeno ético. Y es que es muy importante pensar a quién beneficia y a quién perjudica la evaluación. Ahora, ¿tiene sentido Miguel Ángel entonces olvidarse de estas evaluaciones? ¿Tendría sentido quizás dedicar las energías y los recursos que se usan para estar sacando esta fotografía a las escuelas del país, dedicarlos a otra cosa simplemente? ¿O sí vale la pena que queden en el entendido de que se entiendan como deben entenderse? A mí me parece que malentendidas habría que eliminarlas. ¿Por qué? Porque el dinero debería dedicarse a otras cosas más apremiantes, más urgentes, como mejorar las condiciones del trabajo de los profesores. Es decir, que no tengan 45 alumnos por aula que tengan 25. Se mejoraría la calidad del sistema educativo invirtiendo ahí, no dando tantas horas a los docentes, mejorando su formación inicial, su capacitación. Y transformando lo que es más importante en algo mejor hecho en aras de lo que es esencial, de lo que es sustancial, que son los procesos de aprendizaje de calidad que están asentados en la lógica y en la ética. Yo nunca me puedo olvidar de que lo que llamamos educación debe estar asentado en las dimensiones éticas. Porque si el conocimiento que se adquiere en las escuelas y en las universidades sirviese para cómo explotar y engañar mejor a los demás, en mala hora tendríamos escuelas. Mejor las arramos. Yo he dicho que fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados, y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho. Se han hecho estudios de lo bien que ventilaron los hornos crematorios, pero sus víctimas no se alegraron de lo que habían aprendido. El conocimiento al servicio del mal. Exactamente. Miguel Ángel, la competencia es parte de nuestra vida diaria. Ahora, la intuición también dice que poner a competir a los niños tan chicos no nos parece buena idea, pero por otra parte es cierto que saliendo del colegio la vida implica cierto nivel de competencia. ¿Qué le parece a usted la lógica, de nuevo, de las pruebas estandarizadas que hacen competir alumno con alumno o colegio con colegio? Y también la idea de que se plantea en nuestro país de un bono por resultado para premiar precisamente a los alumnos, o el dinero, bueno, también premia a los padres, de esos alumnos que tengan mejores desempeños. ¿Tiene sentido meter la competencia tan a fondo en las escuelas? A mí no me parece justo, no me parece bueno. Yo creo que eso responde mucho a los ejes de la filosofía neoliberal, que nos plantea el individualismo como eje del funcionamiento de la vida, la competitividad, el relativismo moral, porque claro, para competir se pueden utilizar... Todo vale. Todo vale. Y la obsesión por la eficacia, lo cual nos hace fijarnos de manera casi exclusiva en los resultados, pero no en los procesos. Y eso simplifica mucho las cuestiones y nos pone en una carrera muy peligrosa. Hacemos el ciudadano deseable, aquel que es capaz de entrar de ti por una puerta giratoria y salir antes, a codazos, dejando al otro partido ahí entre las puertas. Yo creo que una persona debe competir consigo mismo, ser el mejor, el mejor individuo que puede ser dentro de sus posibilidades. Y ayudar, desarrollar la sensibilidad para que el sistema educativo ayude más a los que más lo necesitan. Yo cuando hablamos de la calidad del sistema educativo, pienso que uno de los ejes sería qué hace el sistema educativo en Chile con aquellos niños, con aquellos alumnos que parten de situaciones vulnerables, que tienen discapacidades. Para mí, ese es el criterio de la calidad. Bueno, si ese es el criterio, Miguel Ángel, estamos sin duda al debe. Quiero agradecerle por venir a darnos algunas luces sobre cómo mejorar el sistema educacional en nuestro país. Que tenga un buen día. Muchas gracias por abrir este espacio para la educación, porque yo creo que la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Y entiendo también que la educación no es solamente algo de las escuelas y de las evaluaciones, es también de las familias y de la sociedad. Yo creo que hace falta un pueblo entero para educar a un niño. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.